Aquí lo único que le puede hacer al azar, todos tienen las mismas armas, lo único que puede hacerle es ponerle stickers, llaveros y ya. Pero ya todas las armas las tiene desbloqueadas. Entonces aquí si le perdemos todos ya vale, ya no está el enemigo, ya valimos que es... La vieja confiable, curando la zona. Quita ese puto. ¿Qué pasó putito? Un aliado está capturando la zona. ¿Dónde estás puto? ¿Dónde estás? ¡Eso! Aquí me cayó un mamaguyo. Blblblblbl. ¡Buenete puto, eso! No, jajajaja. No, que me va a dar. Uy, no, 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 no. Aquí hay mucha gente. ¡Buenete! ¡Buenete putito! ¡Buenete putito! ¡Buenete putito! ¡Buenete putito! ¡Buenete! Spawneándole ahí. ¿Qué pasó puto? Queda un minuto. ¡Buenete! Pero salen de todos lados, esto es lo más huevazos De cuantas descas el equipo aquí En el aire putito Lo feo, lo chero, es que no aparece la killcam Entonces uno no sabe de donde salió Así tal cual, no se de donde Me metieron el putazo y ahí quedé Ahí está, ya lo maté uno Es así de los mapas clásicos Si, de los mapas clásicos Literalmente es de estar Buscando partida a ver que mapa le sale Para el puto Para el puto Para el puto Uy, se lo reinicio con una de esas Para el puto 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 Uy, le maté con las bestas Eso dolerá mañana Eso dolerá mañana Uy, estoy ardiendo de placer Racha asesina Racha asesina Y yo poniéndole que haga los pasos Ajá Ay, eso está atrás Sí, hay una que se quedó quietito Y le maté con las justas Ahí está, cabrón Uy, le maté el marido Sí, 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 está bien Porque al inicio cuando yo traje Uy, yo hacía como Como una, dos kills Así y yo, maldita sea Pero me están dando en la red Ya cuando entramos al The Finals Ya Ya, ya, ya se prendí este cruzado Uy, para este chévere Para el puto Esa fue la actualización De las, de las armaduras Así como la que usted tiene Sí, como vi que me dieron esta armadura Dije, ah, me la voy a poner Me recuerda la, la de Hella 3 La Hayabusa, esa me encantaba Sí, 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 la de las dos pa' Se las pa' yo Sí, 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 esa me encantaba Quita puto Tiene varios perfiles Al inicio Al inicio cuando sacaron el Hella Ningún Ningún accesorio Era O sea, con No se podía compartir Con ningún acceso armador Solo con la de La que era Claro, no sé Qué chiste En los últimos sectorizaciones Le dijeron No, pues sí, pongamos Claro, es que mejor así Porque No sé, no me gustan Los hombros de esta armadura Pero sí, le pongo de otro No me gusta este casco Pero quiero ponerle con esta armadura Uy, rescate Ey, pero esa fue la cabeza Bienvenido A veces pasa eso como que Le tiene la mira así en la cabeza Y pa, pa, pa Y parece como si todos Las pegaran en el pecho Ajá, sí, sí Consulten el bar Cerca de la victoria Cerca de la victoria Eso sí fue la cabeza Quítate ese puto Quítate ese puto Quítate ese puto Con honor a este final Con honor hasta el final Con honor hasta el final